Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo canal en el que vamos a hablar todo lo que se tenga que hablar sobre Nintendo 3DS. Como es normal, yo aún no la tengo, sale el 25 de esta nave, faltan 11 días, estoy acá 12 de marzo, sí, faltan 11 días para que salga. Y tengo que comentar unas pocas cosas antes de empezar con los vídeos de cuando me llegue la consola, el unboxing y explicar un poco de que va esta nueva consola. Sé que se le está dando mucha caña antes de que salga, ni siquiera tenerla en las manos, ya hay gente que la está criticando demasiado, cosa que aquí no me gusta nada. Y he ido buscando por internet todo lo que a la gente no le gusta de la consola y voy a dar mi versión, ¿vale? No voy a desmentir lo que la gente dice, pero voy a dar mi propia versión como Nintendero de toda la vida. Así que vamos a empezar con las 6 razones por las que no comprarse una Nintendo 3DS. Bien, no voy a decir dónde he sacado estas razones, pero vamos, vamos a empezar con la más importante de todas, creo que es la batería. Se le está dando mucha caña a la batería, ya que anunció Nintendo que utilizando todo el potencial de la consola, 3D a tope, brillo a tope y supongo que el sonido también y demás. La consola solo dura 3 horas. Eso es una mierda, ya lo sé, es muy poca batería para cualquier viaje largo, sabemos que la consola no va a durar. Y bueno, han dicho también que si se le quita el 3D, se le baja un poco el brillo y el volumen se va regulando, supongo que serán 6, 5 horas. Bien, sobre esto decir que es una consola que nos ofrece mucho en muy poco espacio, ¿vale? Es una portátil, una portátil nos está ofreciendo 3D. ¿Qué es que harás? ¿Que te dure 8 horas? O sea, piensa en ello. Bien, siguiente punto, que me enrollo. La gente que ha probado el 3D, hay muchas personas que he escuchado que se marean, ¿vale? Yo no he probado el 3D, no voy a comentar sobre los mareados y demás, pero si la consola ya ha sido probada, ya ha sido testeada, no creo que dé tantas mareas, ¿vale? O sea, si hubiera mareado y si fuera mala para la salud, la consola no fuera a salir al mercado. Eso es así, ¿vale? O sea, no hay más que hablar. Y dicen que solo mirando al frente, solo mirando la consola de frente a frente, ¿vale? O sea, yo tengo aquí mi consola, ¿vale? Solo mirándola de frente a frente, veo el 3D. Eso es normal. O sea, tú si vas al cine, te pones tus gafas, no puedes ver el 3D si te pones de lado mirando la pantalla. Mira, es que está diseñada para eso. O sea, si yo estoy aquí y hay un compañero que está viéndome jugar, que está un poco más aquí, ¿vale? No vamos a ver el 3D, está claro. La consola está hecha para una persona. La consola no está pensada para que haya 5 tíos contigo jugando aquí a los lados, ¿vale? Está pensada para que juegue una persona. Eso ahí. El bloqueo regional. Esa es la tercera razón. Es una mierda y no tengo casi nada que decir. O sea, va a ser una putada si, por ejemplo, Black Blue o el nuevo One Piece SP no salgan para Europa. Va a ser una gran putada que no podemos tenerlo aquí ni podamos exportarlo y en japonés jugarlo en nuestra 3D esa española. Va a ser una puta mierda. Pero no hay otra, chavales. Nintendo se ha puesto duro con la piratería y en este país en el que estamos con la Isindia y demás vamos a tener que acostumbrarnos mucho, mucho, mucho a la censura. Cuarta razón. Catálogo de lanzamiento iniciales. Son una mierda. Lo sé. Siempre han sido una basura. En GameCube. En Game Boy Color. Bueno, Game Boy Color. Dejadlo. En Game Boy Advance y GameCube. Han sido una basura. En Nintendo DS también fueron muy malos. Yo creo recordar. No me lo he olvidado. Pero en GameCube. Salió. De lo único bueno que salieron fue. En Luigi Mansion. Creo. Creo que fue el único bueno que salió. Lo demás fueron basura. En DS. Ni me acuerdo. Pero creo que fue. El Wario. Wario. El Wario 4 creo salió. En resumen. Nintendo todas las consolas. Cuando salen al mercado. Su catálogo de juegos. Son muy malos. Vale que hayan anunciado muchos juegos. Vendrán después. Pero ahora mismo. El único juego en condiciones que tiene 3DS en la salida es el Street Fighter. Ya está. Lo demás son basura. Por lo menos a mi punto de vista. Sabéis que esto siempre es a mi punto de vista. Es lo que hay. ¿Vale? O sea. No podemos pedir que de primera hora venga Zelda. Venga Mario Kart. Venga Kingdom Hearts. Venga Metal Gear. Venga los 2 Resident. Venga todo lo que va a venir. Venga Black Blue. Venga todo. Vendrá poco a poco. Y así es como se hace esto. ¿Qué más? Futuro diseño. Vale. Ya sabéis que DS. La tocha como yo la llamo. Salió. Y al año y medio salió la DS Little. Bien. ¿Qué decir de esto? Mucha gente piensa y con razón. Que 3DS no va a ser la versión final de esta misma consola. Por ejemplo. Tenemos la 3DS como la conocemos ahora mismo. De aquí a año y medio. Saldrá otra consola. Con mejor batería. La pantalla de abajo puede que más grande. Y. El. El. Video 3D. Por ejemplo. Y la llamarán. Nintendo 3DS Turbo. O lo que sea. Pero falta un año y medio para eso. ¿Vale? O sea. Si tú quieras por ejemplo. Que el 90% de las personas. Que se compran una 3DS. El 90%. Es. Para jugar al Zelda. El Zelda Ocarina of Time. Es un pedazo de juego. Y la gente. Va a querer comprarse esa consola. Por ese juego en concreto. Si tú te esperas. A la siguiente consola. De la 3DS. A la siguiente versión. A la siguiente revisión. Te vas a tirar un año y medio esperando. Un año y medio estamos hablando. En verano del 2012. Y si la sacan. Esto son especulaciones. Esto. No es real. Esto me lo estoy inventando. Si de verdad te gusta la 3DS. Cómprala. No te esperas la siguiente. Mucha gente siquiera espera. Pero. Si de verdad quieres ser el primero a jugar. Al nuevo Zelda. Por ejemplo. O al nuevo Kingdom Hearts. O a Natalya. O cualquiera de los que van a salir ahora. Cómprala. No estoy haciendo publicidad a Nintendo. Que más. El precio. Por último. Voy a hablar del precio. Muy bien. Esto voy a tirarme un poco más de rato. Porque. Tiene huevos. Como sabéis. En Estados Unidos. Nuestra amiga la 3DS. Vale. 250 dólares. Muy bien. Que a su cambio a euros. Son 250 euros. No. A su cambio a euros son. 170 euros. 170. 180 euros. ¿Por qué? Nintendo no hace esto. Es una putada. No sé por qué lo hacen. Y no sé si es. Culpa de los comercios. O de Nintendo. Es una mierda. Por ser europeos. Pagamos 60. 65 euros más por consola. Regalos a Nintendo. Ya no se falta que la donáis. 60 euros por cada 3DS que compréis. ¿Qué más? Los juegos. Igualmente. Los juegos en Estados Unidos. Van a valer sobre 40 dólares. Y en España ya he llegado a ver. Juegos a 40. 45 euros. ¿Cuántos son 40 dólares? 27 euros. Una mierda. Yo no he comprado un juego de DS o de Game Boy Advance a 27 euros. Nuevo en la vida. Es lo que hay. Nos llevan haciendo esto desde hace muchos años. Desde que entró el euro nos están haciendo esto. Y es lo que hay. No puedes esperar que te la ponga más barata. Siempre ha sido así. Ha sido 30 euros. Ha sido 20 euros más. Esta vez son 60. Pero no podemos otra cosa. Simplemente aguantarnos. ¿Qué hacemos? ¿La importamos desde Estados Unidos o desde Japón? ¿Y gracias al bloqueo regional no podemos jugar los juegos que compramos en España? No podemos otra cosa. Si queramos jugar a los 3DS. Tenemos que comprarla aquí. Aguantarnos. Y comprar los juegos como los venden aquí. No hay más. Y quien tenga queja. Es lo que te hay. Es lo que hay. Ellos tienen el monopolio. Es un artículo que no se vende en ninguna parte hasta que ellos lo sacan. O sea, tienen el monopolio en el mundo de la Nintendo 3DS. Y pueden ponerle el precio que ellos quieran. Porque la gente lo va a comprar. ¿Vale? Yo me esperaba 200 euros. Más o menos. Y me han soplado 250. No se puede hacer nada. Es lo que hay. Y bueno, para terminar. Deciros que, bueno, si os gusta el vídeo. Ya sabéis. Pulgar arriba. Suscribiros. Porque el 25 no. Porque he tenido un problema con la reserva. Y es que yo quiero la 3DS azul. No la quiero negra. Porque estoy harto de las portátiles negras. Por lo tanto. De hecho, mi reserva. ¿Vale? A ver si lo puedo enseñar. No sé si se va a ver. Porque está muy mal imprimido. No se ve un carajo, creo. Vamos a ver. No se ve. No. Vamos a ver. Aquí abajo de cupón de reserva pone Nintendo 3DS azul segunda remesa. Las reservas de la Nintendo 3DS azul hoy en día se han agotado. Las primeras remesas se han agotado. La segunda remesa viene el fin de semana después de la salida. O sea, desde el 25, desde el 25, 26, 27, desde el 28. La semana del 28 es cuando viene la segunda remesa de 3DS azul. O sea, que si queréis una 3DS azul y no la habéis reservado todavía. Os vais a tener que esperar la segunda semana. O sea, la siguiente semana de la salida de la 3DS. Porque se acaban. Mucha gente en internet dice que las negras son mejores. Que la azul es muy fea. O sea, pues las unas se han acabado antes. Y por supuesto no esperéis ir el mismo día que salgan a 3DS y encontraros con una para vosotros. Os estoy avisando porque el de la tienda me ha avisado de que... Anay. El que vaya allí sin reserva no se come un churro. Hay que reservarla. El 25 no se puede comprar 3DS sin reserva. Lo aviso. Así que yo me voy con mi reserva. Me la guardo. Y cuando tenga la 3DS haré un unboxing. Y os la enseñaré a vosotros. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.